Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Acaba de venirse un comunicado en las redes sociales por parte de Telecinco que no va a gustar nada a Rocío Carrasco ni a Carlota Corredera y es que se renueva el programa de ya son las 8 de Sonsoles Onega hasta final de temporada eso quiere decir que ha conseguido el programa de Sonsoles consolidarse y sabéis por qué, ¿no? Sobre todo lo han conseguido gracias a Gloria Camila que ha conseguido máximos en ese programa el último día creo que consiguieron casi un 15,5 solamente porque Gloria Camila dio su punto de vista sobre el homenaje que hizo Rocío Carrasco a su madre y al final el tipo pone las cosas en su sitio, ¿no? La gente está más interesada en ver a Gloria Camila que a Rocío Carrasco sin parafernalias, sin cachés y sin nada y claro, esto no debe gustar mucho a Carlota Corredera tampoco ni a la gente de Salome porque querían ese horario para ellos ya sabéis que si se hubiese cancelado ese programa seguramente se hubiese vuelto el tomate ya no quedaban muchas más cosas que hacer vosotros qué pensáis de esta movida comentad, opinad, dadle like al vídeo, suscribirse un beso enorme y chao, chao